Buen día mis seguidores del canal de YouTube, Dios me los bendiga. Quiero invitarlos a que se suscriban a mi canal y que activen la campana para que siempre estén actualizados de toda la información que nosotros subimos a este canal de responsabilidad social. En el día de hoy quiero hablar de una ley que fue promulgada recientemente, el 29 de abril del 2001, es la ley 212. Esa ley fue promulgada en Gaceta Oficial en la República de Panamá, por ende a partir de ese momento es ley entre las partes y de estricto cumplimiento. Pero bien, ¿qué establece esta ley? A raíz de esta pandemia de la COVID-19 que ha azotado el mundo entero, las empresas han sido víctimas de cesación de ingresos, de mermas en sus actividades económicas y ha puesto a muchas, desde grandes empresas como líneas aéreas, empresas medianas, empresas pequeñas en un estado de insolvencia. Bueno, la ley 212 del 20 de abril del año 2021 establece un régimen especial para los procesos de reorganización conciliada efectuados por motivo de emergencia nacional por la pandemia de la COVID-19. Y esta es una ley que quisiera que le prestáramos bastante atención. A veces yo veo los moles llenos, yo veo a veces las playas llenas, pero nosotros tenemos que entender algo, el hecho que no se esté cobrando los bancos, las tarjetas de crédito, los préstamos hipotecarios, los préstamos de autos, un sinfín de situaciones, que los acreedores estén siendo un poco benevolentes en el cobro de los compromisos que hemos adquirido, no significa que ese dinero no lo vamos a pagar. A partir del 30 de junio del año 2021 en la República de Panamá cesa una ley paliativa momentánea porque también hay que entender que muchas personas en este país y en el mundo quedaron sin empleo y había una preocupación generalizada de que no podemos salir a trabajar, el Estado ha restringido las operaciones de las empresas, ¿cómo pagamos nuestros compromisos? Entonces esta ley de moratoria, que se le llamó ley de moratoria bancaria, hizo una pausa en el cobro de tarjetas de crédito, préstamos de auto, hipotecarios y los sinfines préstamos que los bancos otorgan a sus deudores. Pero a partir del 30 de junio del 2021 la historia cambia. Pero son pocas las empresas que yo he escuchado hablar de cómo le van a hacer frente a estos compromisos. El Estado creó la ley 212 del 29 de abril del 2021, que pueden buscarla en la Gaceta Oficial, con el número 29274-B, la buscan en la Gaceta Oficial. Pero esta ley, ¿cuál es la finalidad de la ley? Esta ley tiene como finalidad la protección del crédito y de los acreedores ante situaciones de insolvencia originadas durante el estado de emergencia nacional o en ocasión de esta, a través de un proceso conciliatorio para la reorganización de las empresas denominado proceso de reorganización conciliada a fin de promover la recuperación y conservación de las empresas como fuentes generadoras de empleo. ¿Qué dice esta ley hablando de forma amplia y general? Que si usted, que me está viendo, tiene una empresa y las deudas son muy altas a raíz de que hay muchas empresas, por lo menos en el sector de los bares y cantinas que recientemente se le permitió la apertura en el caso de empresas de músicos, porque son empresas tuvieron prácticamente un año sin ingresos pero ese año sin ingresos generó un cúmulo de deudas trabajadores, alquileres, préstamos que tuvieron que ellos incurrir para sus vehículos para comprar equipos la ley lo que dice es que usted tiene que presentarse ante una autoridad como lo estipula ella y plantear su situación y decirle a la autoridad de que usted está en un estado de insolvencia y usted necesita que la autoridad a través de una convocatoria de sus acreedores que serían más del 51% de sus pasivos vuelvo y repito usted se presenta ante una autoridad con un escrito que eso tiene que elaborarlo un abogado el abogado le lleva ante un juez de circuito la intención que usted tiene que se haga una convocatoria con sus proveedores con sus acreedores de forma tal que en ese juzgado se dirima la forma como usted le va a hacer frente y alguien dirá pero ¿por qué yo tengo que estar interesado en ir ante un juez por una deuda? bueno lo que se busca esta ley es que sus acreedores no le inicien a usted una serie de procesos que le saldría mucho más costoso ya que ellos tienen la potestad de reclamar lo que usted a ellos le adeuda y lo que la ley está buscando es que sea un proceso conciliatorio pacífico usted tiene que conversar con sus acreedores y decirle que a través de un juez usted quiere dirimir cualquier deuda que tenga con ellos ¿qué se necesita aquí? usted necesita un abogado usted necesita un contador y necesita conversar con todos sus proveedores para que ellos se sientan seguros de que lo que usted le debe a ellos va a ser honrado a través de la figura de un juez pero es importante lo siguiente si usted no lo hace un solo acreedor puede secuestrarle la empresa entonces mi recomendación es que se estudien esta ley que ojo yo como contador público autorizado como abogado yo no estoy escuchando a las empresas hablar de qué va a pasar después de mayo usted necesita un profesional de la contabilidad que le asesore y que le dirija en base a sus posibilidades reales de cómo va a ser después de el 30 de junio del año 2021 y por qué un profesional de la contabilidad porque es el que le va a hacer un estudio unas proyecciones de cómo es la entrada actual de su ingreso cómo será las posibles entradas a corto mediano y largo plazo para hacerle frente a esas obligaciones si usted no cuenta con la la asesoría de un profesional de la contabilidad usted puede estar entrando a terrenos peligrosos porque tal vez usted no tenga la experticia que puede tener un profesional orientado en la parte financiera para que lo guíe en este proceso es una ley muy interesante es una ley siento que el estado junto con el ministerio de comercio e industria el estado a través del presidente de la república laurentino cortizo y ramón martínez el ministro de comercio e industria ha sido muy atinada vuelvo y repito la ley es la 212 del 29 de abril del 2021 promulgada en la gaceta oficial mediante el número 29274-B nosotros estamos prestos como profesionales de la contabilidad a asesorarlos y a orientarlos de forma tal que esta situación de la pandemia no complique las operaciones de su negocio si algún acreedor quiere interponer un proceso es importante mencionar que si usted inicia este proceso que habla esta ley ningún acreedor podrá iniciar un proceso de ejecución de de secuestro de embargo de liquidación toda vez que con esta ley usted tiene un periodo de gracia ya que es usted el que se está personando para solucionar su problema estamos ubicados en la vía Ricardo J. Alfaro edificio Century Tower piso 5 oficina 517 y para cualquier consulta me pueden escribir al teléfono más 507-6677-7191 Dios lo bendiga y el que se está en la vía de la vía la vía de la vía de la vía Gracias.